Los Centros Tecnológicos de Chinandega, El Viejo y Chichigalpa presentaron en conferencia de prensa la oferta de carreras técnicas del segundo semestre de 2022 con demostración de equipos didácticos en el Centro Técnico Héroes y Mártires de Villanueva. El Centro Tecnológico Rolando Rodríguez y Natec, ubicado en Chichigalpa, para este segundo semestre está ofertando una carrera de mucha importancia como es el técnico general en computación en el turno nocturno. El Centro Tecnológico Padre Teoroquín está ofertando matrícula para tres grupos de educación técnica. El técnico general en mecánica automotriz, vehículos livianos y gasolina lo estamos ofertando en modalidad regular matutino y en la modalidad sabatino estamos ofertando dos carreras de técnico especialista en administración de flota vehicular y el técnico especialista en supervisión de procesos industriales. Para la juventud hay carreras innovadoras, totalmente gratis y con calidad, como son el técnico general en mecánica automotriz, de vehículos livianos, diésel y gasolina, técnico especialista en flota vehicular, supervisión en procesos industriales, construcción civil, técnico general en servicios de restaurantes, bar y cafeterías y en computación. Significa un gran progreso para Nicaragua porque se desarrolla un nuevo aprendizaje, también para la economía ya que se consigue trabajo. Estamos ofertando para este segundo semestre las carreras, nuevas carreras en el departamento, la primera el técnico general en servicios de bar, restaurante y cafetería y la segunda carrera también nueva el técnico general en construcción civil. Ambas carreras consideramos que va a venir a cubrir una necesidad, un requerimiento en el departamento donde hay un nivel de demanda enorme, sobre todo en el área de servicio como en la construcción. Estas carreras tienen una duración de un año a un año y seis meses, las cuales se ofrecen en modalidad presencial de lunes a viernes. Entre los requisitos a cumplir son fotocopias de cédula o partida de nacimiento, notas aprobadas de noveno grado o diploma de bachiller. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.